Yolanda, la abuela de Gustavo, que el mismo día que nosotros decidimos ya formalizar nuestro matrimonio, nuestras vidas, nuestra unión, falleció. Y César, mi padrastro que me cuidó, no quiso venir, no sé por qué, pero bueno. Algo que nos han dicho muchas personas es que no importa lo que pasa, siempre hay que salir adelante. No todas las relaciones siempre son color de rosa, no todo es como de repente se ven las fotos, pero lo real es esto, pues. Esta es la realidad, que en la vida hay veces que hay sabores amargos, hay sabores dulces, hay sabores ácidos, pero de cualquiera forma esta es la vida, la vida no es fácil. Pero lo más importante es que al final, pues, la familia esté cuando se necesite. Las fiestas siempre van a haber, matrimonios siempre van a haber, familiares que partan de este mundo, eso también lo va a haber, eso es inevitable. El querer siempre estar todos juntos, y a veces no se puede, eso también va a pasar. Pero lo importante es seguir, disfrutar lo poco o mucho que tengamos, y valorar los momentos que son más importantes, porque hay cosas que son irrepetibles también. Hay momentos que, aunque nosotros planifiquemos, organicemos, puede que no se comparte con las personas más queridas. Y bueno, aparte de agradecerles que están aquí, de verdad que me siento feliz por otro lado, a pesar de que mi corazón está como dividido en este momento, porque personas que no pensábamos que de repente fuesen a venir y están aquí hoy. Y eso para nosotros es muy importante.